En el marco del inicio de la edición 55 del Foro del Clima de América Central, la ministra Paul presentó un resumen de las perspectivas climáticas para El Salvador, donde destacó que el inicio de la estación lluviosa se estima para la primera semana del mes de mayo al occidente y algunos sectores del norte del país. En el centro del país la segunda semana de mayo y la tercera semana de mayo para el oriente del país, o sea que vemos un inicio del periodo lluvioso también dentro de lo normal. Me escucharán mucho decir la palabra normal porque así va a ser este año. Vamos a tener lluvias durante este trimestre, además tenemos unas buenas condiciones en el océano Atlántico, que se recuerdan, siempre lo hemos dicho, no dependemos solo de lo que pasa en el Pacífico, dependemos también de lo que pasa en el océano Atlántico y hoy el océano Atlántico está ligeramente caliente y eso significa lluvias para El Salvador. Además, explicó que para mediados de mayo, junio y principios de julio existen probabilidades de ocurrencia de temporales, mientras que para finales de julio e inicios de agosto se podría dar una canícula de débil a moderada, es decir, de 5 a 10 días secos consecutivos. Son buenas noticias para El Salvador, buenas noticias para nuestros agricultores, buenas noticias para las presas hidroeléctricas que verán lluvias importantes para la estabilidad de los precios de la energía, de los precios de los granos básicos. Estas perspectivas serán discutidas y complementadas en el Foro del Clima de América Central, que se desarrolla en el país el 17 y 18 de abril.